¿Cuáles son las expectativas que usted trae como nuevo técnico del Deportivo Cali? Los ocho, ser protagonistas, pero de entrada hay que buscar tener ese equipo que queremos todos, van a seguir llegando jugadores porque esa es la idea y observar los que hay acá y ya después ir depurando y tener el equipo que todos queremos. Una característica de sus equipos o por lo menos lo que hemos visto es que corren y meten, ¿a la hinchada del equipo verde le podemos decir que el Deportivo Cali 2013 va a jugar a eso? A mí me gusta es que jueguen bien y después viene un... y hay que correr para poder sostener esa intensidad del buen juego y desde luego hay una agresividad que es necesaria para poder llegar a lo más alto, ¿no? Pero a mí sí me gustan los equipos que jueguen bien y a través de que usted juega bien está más cerca de lograr buenos resultados. En cuanto a posiciones, profe, ¿usted buscaría defensas, volantes, delanteros? ¿Qué es lo que desde su concepto necesita más el equipo en este momento? Estamos buscando en cada posición un jugador que nos permita tener el equipo más competitivo, ¿no? Este es un equipo de muy buenos jugadores, pero en esto, como le dije anteriormente, la respuesta es no dar nombres porque se van cayendo, ¿no? Y esto pasa mucho acá en el fútbol colombiano, ¿no? O los encarecen porque es el Cali y piden más, entonces no se pueden dar nombres ahora. Seguramente los que vienen, como Edison Perea, un extraordinario jugador y desde luego pues se le va a seguir porque queremos competencia fuerte y otros que van a llegar pues es para que tener un equipo más competitivo. ¿Cuál va a ser su énfasis teniendo en cuenta la necesidad que tienen los hinchas y el Deportivo Cali también de volver a recibir un título? Hay que lograr resultados de entrada, hay que clasificar con anticipación y no dejar todo para la última hora, ¿no? Entonces, desde luego para poder lograr eso se necesita jugar bien. Y para poder jugar bien hay que tener una intensidad en la parte física, también tener una agresividad necesaria y queremos un equipo muy competitivo que salga a proponer en todos lados, a jugar y a lograr buenos resultados, que es lo importante.